Te recuerdo canta Te recuerdo canta Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Papá Noel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna En cinco minutos Suena la sierra De vuelta al trabajo Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo, Amanda En la ciudad La calle borja Corriendo a la fábrica Donde trabajar Papá Noel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos, quedó destrozado, suena la silencio. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, muchos no volvieron. Muchos no volvieron, tampoco, Manuel. Te recuerdo, Marta, la calle mojada, corriendo a la fábrica, antes de trabajar, mamá en rey. Marta, la calle, con él, con él, con él, con él. Marta, la calle, con él. Gracias. 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 Gracias.